Eso creo que es la noticia más importante en los últimos tiempos para la ciudad. Esperamos, estamos trabajando justamente para que apenas llegue, porque tiene todo un trámite administrativo, que llegue a la Cámara de Diputados de la Nación para que pidan su tratamiento, si no es ahora en este mes, seguramente va a ser en abril, mayo, pero digamos, estamos trabajando para que se haga ahora, si no serán los primeros meses del año que viene, pero ya teniendo la media sanción y por unanimidad, 65 votos que sacó la Cámara de Senadores, no queremos que vaya a haber dificultad en la transferencia de tierras, de hecho nosotros ya probablemente entre la semana que viene y la otra vamos a empezar a trabajar, a diseñar lo que va a ser todo el proyecto de alguna manera de acceso al hábitat en ese lugar y después iremos viendo hacia adelante cómo va a ser el proceso, eso porque seguramente hay mucha gente que tiene interés en tener un lugar e ir pudiendo pagar su cuota, que seguro que está claro que va a ser, digamos, a valores mucho más accesibles que otros terrenos, porque acá no hay una ganancia por parte del municipio, pero sí nos va a permitir que en el momento que hagamos un recupero de ese dinero pueda ir por otras tierras, generar lo mismo que en ese lugar, se hace a quienes estemos en el gobierno o quienes nos sucedan, poder girar el barco de tierra que permita a distintos sectores de la población poder, pagando su terreno como corresponde, haciendo su esfuerzo, pero que lo pueda pagar con un trabajo que pueda ir pagándolo y que a lo mejor en precios que hoy, por lo menos para un gran sector de la comunidad, es inaccesible pagarlo. Así que, bueno, en esa situación estamos, lógicamente, después habrá que ir viendo cuánto es, cómo va a ser de alguna forma el tema de, digamos, de la distribución, lógicamente que tendrán que ser en su momento familias que no tengan otra vivienda, el tema de la cantidad de hijos, bueno, distintas cuestiones que se van a ir trabajando hacia adelante, se tendrán en cuenta probablemente algunos organismos del Estado o gremios o distintas situaciones como para ir, digamos, dándole un cupo mínimo que sea, pero a todos como para que esta posibilidad le llegue a toda la población. Falta mucho todavía, que la gente no se desespere, que no venga a la municipalidad a preguntar, porque todavía falta todo lo que es la media sanción, y después, una vez que armemos el proyecto, va a ser una cosa muy clara, muy transparente, la gente se va a poder inscribir cumpliendo ciertas condiciones, y en ese contexto, digamos, de cumplir esas condiciones, se superan, lógicamente, los números en lo que tiene que ver con la inscripción, se hará algún sorteo ante escribano, como corresponde en estos casos. Pero lo importante de esto, Elio, es que estamos trabajando sobre una idea de alrededor de 350, nosotros vamos a trabajar ahora también, estamos armando todo como para que una vez que se transfiera, poder pedir a Nación que nos hagan todas las obras de infraestructura, o sea, nos den los recursos para hacer las obras de infraestructura, agua, claca, todas esas situaciones que son necesarias para dejar un terreno en condición, así que va a cambiar notablemente ese sector y le va a permitir a muchísima gente, fundamentalmente, que hoy está pagando, un alquiler, que tiene un trabajo, que trabajan los dos, y que de alguna manera hace un gran esfuerzo por sostenerse, poder pagarse su terreno y empezar a construir su vivienda. Como lo están haciendo en otros lugares, pero bueno, en este caso va a ser una cuestión mucho más, si se quiere, digamos, de menor valor, en virtud que en cualquier emprendimiento privado hay una ganancia lógica del privado al hacer un loteo, y en este caso el municipio no lo hace para tener una ganancia, sino para que le llegue el acceso a la tierra a la gente. Bueno, ahora, ¿qué logro, Jorge, para el municipio de Villa obtener la propiedad de esto, con lo que eso significa, en un lugar impresionantemente lindo y urbanizado? No, y aparte, el hecho de que no nos olvidemos, que más allá de los esfuerzos que se hicieron con el gobierno anterior, que nos atendieron, que realmente nos acompañaron en distintas situaciones, ellos por distintas cuestiones que tenían planteadas dentro de lo que es la Agencia de Bienes del Estado, no podían transferir la tierra, nos las vendían en ese momento, y en ese momento hablábamos de 2 millones de dólares, del valor del previo. Imaginate 2 millones de dólares, imposible para la municipalidad poder obtener esos recursos, y de última, aunque lo hubiera tenido, ¿a cuánto deberían haber vendido los terrenos para poder recuperar ese dinero?